De Gustavo Adolfo Becker, Rimas Volverán las oscuras golondrinas, de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas, no volverán. Volverán del amor a tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Nadie así, te amará. Nadie así, te amará. Gracias por ver el video